No venimos de tiempo, ustedes saben Hay tiempo para dos Hay tiempo para dos Para dos cómodas Para dos cómodas Sí Yo soy lo que soy Mi creación Y mi creación Tu aprobación O tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sentí Orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón Para untarlo ¿De qué sirve vivir Si no podemos decir Soy lo que soy Soy lo que soy Yo soy lo que soy No quiero piedad No busco aplausos Con todo mi propio amor Y sé que es la más Creo que es hermoso ¿Por qué tengo que hacer Los sacros de ser Tratado Las cosas de eso? Para todos Tenemos una sola Y no hacerle todo ¿Por qué no piensas? No quiero fingir No voy a mentir Yo soy lo que soy 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 Lo que es hoy, lo que es hoy Son of a son, son son Lo que es hoy, lo que es hoy Lo que es hoy, lo que es hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!